Uno de los logros más rápidos y significativos dentro de las promesas de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga es la revisión de la estructura administrativa de la Alcaldía de Medellín. Veamos a continuación cómo va a ser esa reestructuración y cómo quedará el organigrama municipal. El Consejo de Medellín aprobó la eliminación de las vicealcaldías de la ciudad, una decisión que había sido propuesta por el alcalde Federico Gutiérrez durante la campaña electoral. El proyecto de acuerdo 002 del 2016 trata fundamentalmente de cinco aspectos. El primero es la supresión de las vicealcaldías. El segundo es una reorganización, que esa reorganización tiene varios aspectos. El primero es que de la Secretaría de Gobierno pasan las subsecretarías de Espacio Público y Convivencia a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos pasa a Inclusión Social. El tercer punto es que las secretarías, perdón, las gerencias de corregimientos y del centro pasan directamente a depender del despacho del alcalde y la gerencia de movilidad pasa de la vicealcaldía, que como ya son suprimidas, pasa directamente a la Secretaría de Movilidad. La medida origina un ahorro sustancial y reduce la burocracia en un proceso que devuelve su carácter a los secretarios de la ciudad y acerca al mandatario con la ciudadanía. Es una noticia muy importante para la ciudad de Medellín y especialmente para sus ciudadanos toda vez que, gracias a la aprobación del Acuerdo 02 de 2016, se suprime o elimina la figura de las vicealcaldías, una figura que le costaba a la ciudad cerca de 2.200 millones de pesos por año y si lo sumamos para los cuatro años de gobierno serían 8.800 millones de pesos que, gracias a Dios, al Consejo de Medellín vamos a utilizar ese dinero en programas sociales, en programas culturales, en programas deportivos, en programas que busquen proteger el medio ambiente para bien de los ciudadanos de Medellín. Lo que se apoyó con esta nueva reforma administrativa parcial fue una de las promesas del alcalde en su programa de gobierno. Nos parece, indudablemente, que aunque nosotros en la pasada administración le entregamos unas facultades al alcalde para que hiciera la reestructuración y de ahí surgieron las vicealcaldías, pues creemos que las estructuras orgánicas tienen que tener una estabilidad, un tiempo para ser evaluado el impacto y creemos que en el momento, con el tiempo que llevaban las vicealcaldías, particularmente ahora Marlene Arcila cree que no hay un diagnóstico claro de si el impacto fue positivo o negativo. Además, todas las reestructuraciones tienen un tiempo de adaptación, de optimización y creo que no se le dio tiempo a las vicealcaldías para que sufrieran el proceso. Yo también hacía una alerta en el sentido de que cuando esta reestructuración se hizo el año anterior, en la ciudad de Medellín hacía muchísimos años que no se modernizaba la estructura. Entonces era totalmente cierto que la estructura orgánica era totalmente arcaica, pero no podemos pasar al otro extremo, que no se siga aparentando en la ciudad de Medellín que cada alcalde que llega quiere llegar con su propia estructura. Yo creo que eso representa una amenaza para la eficiencia administrativa.